Hola, buenos días. Te cuento, no le digas a nadie, hoy voy a hacer una locura. Voy a intentar subir al Cerro de las Tres Cruces. Hace meses que no subo porque tengo una lesión en el menisco y no debo. Sobre todo la bajada. Entonces, bueno, he pensado, voy a subir por el lado difícil y bajaré por un lado que es un poquito más amable. A ver si puedo, a ver si no, no me arrepiento. Pero hay cosas que uno tiene que decir y sobre todo, quiero hacerlo antes de que acabe el año. Véngase un feliz día. Pues te cuento. Llevo la mitad del recorrido, más o menos. La pierna va muy bien, pero todo lo demás no. Mi respiración está muy apretada. La humedad es excesiva. De manera que según he dado el primer paso ya estaba sudando. Pero ya que estoy aquí, voy a seguir a ver qué pasa. Hola. Bueno, ya me queda poco. Uf, demasiado calor. O sea, sensación de mucho calor y muchísima humedad. Y me está costando respirar con eso. Pero bueno, ya he subido desde allá. Ya me queda poco para llevar. Si lo que me preocupa realmente, te cuento el secreto, es la bajada. A ver por donde bajo, que no seas demasiado empinado. Para que no me duela la rodilla. No. Bueno, pues llegué arriba, llegué a la cima. Y ahora toca la bajada, que es lo que daba un poquito de miedo. No voy a bajar por el sitio habitual, sino por otro camino que es un poquito más amable. Es bastante más largo, pero hay menos pendiente, medio, aunque hay algún trozo. Entonces voy a ver cómo soporto eso. Luego te cuento, ¿vale? Chao. Bueno, pues he superado la parte peor. Que es esa que es la que tiene más pendiente y está llena de socavones, de agujeros. Ahora ya queda un poco de carretera. Razonable. Bastante empinada también, pero razonable. Y no me está doliendo, o sea, estoy yendo tranquilo y bien. He calentado mucho. Bueno, está saliendo todo razonablemente bien. Voy a seguir. Bueno. Pues ya estoy terminando. Este tramo es, pues, muy de ciudad. Me he quitado los audífonos porque tengo que escuchar los coches. Aquí hay y todos los ruidos de la ciudad, que son muchísimos ruidos, sonidos. Pero si no vas muy atento, te atropellan fácil. Sí.